Muy buenas a todos, soy Scocés y volvemos con One Military Camp. Hemos empezado la campaña del episodio anterior, os recomiendo que lo veáis, ¿vale? Porque era parte del tutorial y se explicaba las mecánicas más básicas, etcétera, ¿vale? Y vamos a continuar con ella, de verdad que me está gustando mucho el juego. Y pues estamos en mitad de la noche y tenemos la misión disponible, que nos van a subir bastante la pasta. Necesitamos entrenar un tío más de esto, ¿vale? Un tío más, pero es que, a ver, en velocidad... Vamos a entrenar alguno más de estos en velocidad, que estos ya están, pero le voy a cambiar. Vamos a poner en velocidad, ¿vale? Ahora se cambiará. Y esto, como bien decíais, significa que ya están listos para ser entrenados en... Ya han superado el 60. Pues no, tío. Ah, pero lo han superado en inteligencia, claro, que este ya lo habíamos movido para acá, ¿vale? Bueno, pues vamos a esperar un poquito, vamos a poner más velocidad, ¿vale? Y estos se lo están pasando aquí bien. Dormir... ¡Eh! Mira, a dormir. Tum, tum, tum. Aquí no hay nadie durmiendo, ¿ok? Tanto de juega. Tío, la verdad que tiene unos detalles el juego de la hostia, es que es bonito que te cagas, tío. Es bonito, de verdad. Este es el precisiones, ¿vale? El de la... El de la... Infantería común, ¿no? Esa... Vale, ¿aquí qué pasa? Hostia, necesitamos más. Reparar, ¿no? Porque... A comprar. Vamos a comprarlo todo. Realizamos el pedido, porque si no se acaba muy rápido. Tuc, 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 tuc. Aquí lo mismo. Vamos a... Comprar. Hasta arriba, por favor. Un espacio suficiente en el almacén. Ahí. Venga. Vale, si les molesta, lo siento, pues es lo que hay. Tira de esta, ¿no? Ah, no. ¿Tú cómo vas? Tienes 66. Venga, te vamos a definir el objetivo ya. Vamos a ir aquí al pistolitas. Especializamos. Aceptamos. Vale, ya tenemos dos. Falta uno de estos. Pero tú estás en velocidad, no sé cómo estás. Papá, papá. No me deja. A que se vaya a dormir. Yes, sir. No está. ¿Hay alguno más que tengamos por aquí? Mira, este que está bien inteligente. Te vamos a poner también en velocidad a ti. Te voy a cambiar. Tú ya estás, ¿eh? ¿Te viene para acá? Vale, vale. Vale, vale. Es el que iba a poner. Vale, de lujo. Y tiene 51. No le queda nada. Le ponemos. Y ya podríamos hacer la siguiente misión, que es lo que yo quiero. Y mientras tanto, investigación. Tenemos un montón de ciencia. Vamos a seguir investigando cosas. A lo mejor luego me dice que tendría que haber investigado otra. Pero bueno, es cuestión de logística. Edificio de mantenimiento esencial. Centro de reclutamiento nivel 2. Aumenta la capacidad de aspirantes a 10. Ok. Salud. ¿No tiene suficientes recursos para esta? ¿Cómo que no? Ah, bueno. No hemos puesto ni uno, por cierto. Pero es que no tengo dinero yo ahora. Tenemos que salir del déficit, que estamos en menos 400. Y nos vamos a poner todavía en menos algo más, porque tenemos que... Este buen señor ya tiene más de 60 velocidades. No. No los tiene, no. Vamos, tronco 59. Ahora, venga. Definir objetivo. Te vas a venir aquí. Especializar. Aceptamos. Ya lo tenemos. Vamos a hacer la misión, tíos. No sé qué investigar, en serio. Tregramiento de precisión. Nivel 2. Todos son tier 2. Artillerías, niveles 2. Comunicaciones, nivel 2. Inteligencia, tier 2. Y lo que tengo es tier 1, ¿no? Entiendo. Sí. Pero bueno, estaba mirando, que no lo voy a poner, porque... Este edificio de mantenimiento. Proporciona mantenimiento para las posiciones. Es que el recluta que tiene asignadas todos los edificios necesarios. Edificio de alojamiento. Copy that, boss. Vale, era eso, que no tenía casa. Vale, perfecto. Los tenemos que fijar bien. Vale, vamos a hacer la misión. Y tenemos que poner a los que hemos pillado. Dice, el valle de Kul era una de las zonas más frondosas de Luz Grassland. Antes, todo esto era bosque. Vale. Pero ese bandito lo ha deforestado, me recuerda a mí, para crear una nueva zona de maniobra. Vamos a darle una lección. Manda a un experto en explosivos para que haga estragos en sus instalaciones. Seguro que no se lo esperan. Eso sí, no lo mande solo. Añade algún recluta de infantería para apoyarle desde la distancia. Con su ayuda seguro que lo conseguimos. Buena suerte, ok. Vamos a mandar al... Explosivos... A la pistolita es number one y a la pistolita es number two. Pantería, ¿vale? Y les ganamos de zona. Recompensa todo esto. Empecemos la misión. Es que esto me gustaría moverlo todo y hacer una entrada ahí bonita y esas cosas, ¿sabes? Pero me da a mí que no. ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué significa esto? Proporcionar mantenimiento... Yo no entiendo esto, tío. ¿Que no hay nadie trabajando ahora o cómo? ¿A que no hay nadie en este turno o cómo? ¿Y este quién es? Es que no tiene alojamiento. Necesitamos más alojamientos, tío. Hostia puta, tío. Vale. Baja la velocidad. Alojamiento. No... No me estoy enterando muy bien. O no lo tengo bien organizado. Yo no sé qué significa ese botón. Vale. Ahora mismo no hay personal trabajando en el edificio. No tengo a nadie trabajando. Tú es que eres de noche. Asignado es esta. Entonces... Tú puedes ser de... Cambiar diurno, macho. Es lo que te ha tocado currar. No podemos tener... Claro, es que aquí... Que pueden haber dos. Y yo tenía... Vale. Vale, vale, vale. ¿La misión cómo va, my friend? 88% Vamos. Que siga con sus precisiones. Esta es la de fuerza. Te podemos... Vamos a hacer la que entre en otra cosa mientras tanto. Porque, ¿por qué no? Ponte a hacer... Velocidad, venga. Fuerza y velocidad. Y luego ya los asignaré yo a quien quiera, cuando quiera. Como quiera. A ver qué va a pasar aquí. Vamos viendo. Esto era el... Eso es, los ingenieros. De explosivos. Tengo un montón. Esto que significa... Lista de edificios. Claro, pero es que no tengo a nadie. Y la pongo, Carlos. Si no, me va a pasar por la noche. Yo te pongo... No, tío. Lo voy a dejar así. Lo que pasa es que... Venga. Es asignarte. Aquí. Aceptamos. Y es que ya me sobra. Es que no necesito el edificio, ¿sabes? Está sin currelas. Pero es que es lo que hay, ¿sabes? Ya hemos terminado la misión, gente. ¡Hostias! Se me ha muerto el explosiones, tío. Misión completada. Ok. Tengo malas noticias. Lamento comunicarte que hemos sufrido bajas. No todos nuestros reclutas se han vuelto del frente. Probablemente los hayan capturado y los tendrás recluidos en una de sus mazmorras. Maldito dragon, aprendiz de dictador. Arlequín, monigote. Atontado. Tenemos que incrementar nuestros esfuerzos. Ningún hombre queda atrás. Traeremos de vuelta a nuestros camaradas y le haremos pagar a ese parásito de dragon todo el mal que ha hecho. Ya lo verás. Ok. ¿Qué es ese sonido? Parece que tenemos una comunicación. ¡Recluta! Responde inmediatamente. Mala, está mala. Julie Leroy. Leroy Merlin. ¿Hay alguien ahí? Llamando a las fuerzas salidades. Agente de misión urgente. Por favor, responded. Ah, está buena. Habrá el sargento John Hawkins. Del One Military Camp. Identifíquete. Por fin. No se imagina cuánto me alegro ir su voz, sargento. Es que el francés es un idioma inventado. Entonces, pues yo también me invento. Tras las líneas enemigas. Un momento, Julie. Santo cielo. Pensaba que había sido capturada. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado en todos estos meses? Informe de la situación. Estoy en interior de enemigos, sargento. Fui destinada a vigilar los movimientos de dragón durante la guerra. Y cuando sus generales atacaban las tierras del sur, perdí comunicación con un cuartel general. Creí que habíamos perdido. Desde entonces, me he ocultado entre las filas del enemigo. He estado emitiendo una señal de socorro a diario con la esperanza de que hubiera alguien al otro lado, pero no obtuve ninguna respuesta. Como me alegro de que hayáis recibido. He tenido que ser horrible, Julie. Pero aún hay esperanza. Tenemos un nuevo compamento base y estamos reorganizando nuestras fuerzas. Pronto podremos comenzar la contraofensiva. ¿Cuál es tu situación en las filas enemigas? Aquí las cosas parecen tranquilas, pero noto algunos movimientos extraños. El ejército de dragón está muy interesado en las minas de los territorios del este. Todavía no sé cuáles son sus planes. Por aquí la represión y las leyes absurdas están al orden del día. Pero hay algo más urgente. He descubierto una información que podría inclinar la balanza en nuestro favor. Pero voy a necesitar que me saquéis de aquí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué se trata? ¿Qué has descubierto? Tengo que confirmarlo todavía, sargento, pero creo que esto puede cambiarlo todo. Os daré todos los detalles cuando nos reunamos. Pero antes necesitamos que me evacuéis. Estoy en Greatland, infiltrada entre las tropas de Jantin Roosevelt. Jantin está loca y me come una boca. Madre de la sea, tengo compañía. Os contactaré más adelante. Tenéis que sacarme de aquí cuanto antes. No sé cuánto más podré aguantar. Ayúdame, sargento Hawkins. Eres mi única esperanza. Eso me suena. Hasta pronto. ¿Chuli? Bueno, parece que se ha cortado la comunicación. Ya lo has oído. Tenemos que llegar a Greatland. Me preocupa que tal Jantin... Me preocupa la tal Jantin. Espero que no nos dé muchos problemas. Sigamos el plan. Hay que seguir recuperando territorios y sacar a Julie de esta vispero cuanto antes. Confío en ti. Claro que siempre. Y ahora ya puedo elegir yo dónde vamos. No hay personal asignado en este edificio. Vale, sin investigaciones disponibles. Y ahora necesito más... Munición. Necesitamos más munición. Vamos a tener que poner un almacén de munición por aquí también. Porque no llega aquí la munición. Vamos a ponérselo, ¿vale? Porque si no, no van a llegar nunca. Vamos a poner un... En logística. Almacén de munición. Vamos a poner aquí, ¿ok? Seguimos en negativo, tíos. Seguimos en negativo. Vamos a... Comprar... Ahí estamos. Okidoki. Tukitukitiki. Vale. Me buscaba. Ya lo tienes, ¿no? Vale, guay, ¿no? Necesitamos a más gente en velocidad. Bueno, tú ya estás. No te puedes ir, ¿no? Vete a... Para, 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 para... Aquí... ¿Por qué no me deja? Tiene que cumplir con los requisitos. ¿Cómo? Aquí tiene 41, joder, va. Le falta un tiempo. Y este... Se le puede especializar. Claro, este es el de precisión. Madre que siga. Necesitamos más gente aquí, tío. Necesitamos más reclutas. La que más reclutas es más dinero que no tengo, tío. Tenemos estos, me faltan. Es que hay muchos que están durmiendo también. Vamos a coger a uno más, ¿vale? A uno, uno más. A ver quién es bueno en... Perdón, en velocidad. Este tiene un 28. Este es bueno ya de por sí. 10. 29. 29 va ganando ese. 26. Tú. Contratado. Tú te vas a ir. Velocidad. Vale. Ok. All right. Vamos a meterle más velocidad. Que ahora mismo yo quiero... Es que antes de gastarme pasta, empezar a... ¿Sabes lo que te digo? Prefiero... A ver, mira, ya tenemos para estas. Especialización en espía. Especialización en aviador. Especialización en tanques. ¿Esto qué es? Terapia psicológica. La salud mental es importante. Clínica del sueño. Y terapia motivacional. Pues vamos a poner quizás los espías. No lo tengo ni idea. Comprémoslo. ¿Tú tienes mantenimiento los edificios como tal o no? No, tío. Creo que no. Dejarlo porque... 400, tío. Es el que hemos contratado, ¿no? Es que es una ruina esto, tío. Déjame salir al mapa y ver. ¿Cómo podré ganar más dinero, tío? Yo estaba en menos 400 y pico. Y era porque... Y me bajó a... A casi positivo. Porque se me ha muerto uno. O sea, no estamos ganando más dinero. Simplemente me ha dado 6.000 y pico. Pero... Tenemos que seguir. Tenemos que tener estos dos entrenados ya como sea. Lista de soldados. Este de aquí. Marmota recupera energía. Este ya tiene precisión, pero es que claro. Todavía, ¿no? Están entrenándose. No los voy a licenciar aún. ¿Y este qué le pasa? Que tiene hambre. Este está con fuerza, está con precisión. A esta la podemos poner ya. Especializar. Ahí. Vale. Falta uno más. ¿Y este cómo va? Sí, sí, sí. Tiene 57. Vale. Ya está casi, ¿eh? Casi lo podemos asignar ya. 60. Ok. Especializar. Aceptamos. Vale, ya tenemos dos y dos. Vamos a hacer la misión. Vale. Mete a los que tienes. No tienen más. 114. Bien. No mudáis, ¿eh? Les follamos bien. Tiempo restante 8 minutos. Habla Yuri. Transmitiendo desde la boca del lobo sin despeinarme. Me ha llegado un mensaje de auxilio de una población cercana. Las tropas de Dragan han lanzado una ofensiva a recuperar posiciones en este territorio. Los ciudadanos han colocado barricadas para detener su avance, pero necesitan nuestra ayuda urgentemente. Mándanos refuerzos. Vamos allá. Vamos a encontrar una cantina funcional. ¿Por qué no? Pero están reventados, ¿eh? Mantenimiento. Reparar. Necesito más gente de mantenimiento, ¿eh? Sí o sí, tío. Es que esto es más dinero que vamos a perder. Basta la velocidad. Vamos a contratar a dos de mantenimiento. A ver. Mantenimiento se necesitaba fuerza. 18 tiene este. Es mucha pasta, el día. ¿Cómo? No, 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 no. Que me he equivocado. No, 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 no. Forzado el descanso. Forzado el descanso. Forzado el descanso. Oh, shit. Sorry. ¿Te puedo coger ahora para otra cosa? Ha sido despedido. Ya no me deja. Me he equivocado. No voy a asignarle. Fuerza 18. 17. Joder, era el bueno, tío. 15. 12. 21. Y 18. Venga, pues tú, tía. Esto es lo de su contrata. Ahora sí. Vale. Vete a arreglar cosas. Prende comida, compra, hasta llenar el almacén. Es que estoy en un déficit importante, vamos. Sí, sí, que tienen ruido. Puedo ponerles otra casa a estos empleados, tío. Tina, tahili. Tahili, tahili. Esta, esta, esta. Ahí va. No, no, no. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? No puedo mover ni nada. Tengo mucha aposta. Buah. ¿Me devolverá todo el dinero? A ver, tú no, no. No, me ha devuelto 300. O sea, se ha quedado con un tercio. Ponla aquí, ¿ok? Luego había uno que no tiene asignado una casa, que ya no sé. Esta tía. No tiene asignado nada. A ti te vamos a poner nocturno, estás bien. Voy a asignar la que queda libre. Mirad, boss. Ok. Tengo investigaciones disponibles. Dice, bueno, a ver, atención oficial. Veo que uno de nuestros reclutas necesita atención médica. Ya empezamos. Más gastos, tío. Aunque estos jóvenes de hoy en día suelen ser bastante quejicas, no podemos permitir que esté haciendo sus entrenamientos en ese estado. ¿Qué pensaría de nosotros sus madres si nos viera? Hay que hacer algo. Las lesiones son algo habitual. Cuando se hace ejercicio físico pueden suceder en cualquier momento, pero si las fuerzas demasiadas, las probabilidades aumentan. Cuando un cadete se lesiona, debe ser tratado inmediatamente. Nuestros matasanos, quiero decir, los doctores especialistas le curarán el menos que canta un gallo. Pero para que todo marche primero, tienes que construir una clínica de fisioterapia y contratar un médico. Ocúpate de ser recluta cuanto antes o de lo contrario acabarás abandonando el campamento. Ok. Vale. La clínica ha dicho que tenemos que construir, ¿no? Investigación, la cantina, todo esto ya lo tenemos, ¿no? Casa premium. Ojo, recupera energía física, proporciona una cama para instructores. ¿Ha terminado la misión? Espérate, voy. Pausa. ¿Dónde está la mierda de medicina esta, tío? Me acuerdo. Aquí, ¿no? Enfermería que ha dicho, crítica de fisioterapia. Te voy a poner aquí. Tenemos que contratar a un... A un enfermeiro. Creo que es inteligente. A mí, ahora tenemos uno y con fuerza otra vez. 29 este. Tengo que contratar a 450 pavos al día. Esto es una locura, ¿eh? Y esto ya está. A ver qué ha pasado. Sexes, todos han sobrevivido. Misión completada a 6.552. Claro, pero es que no me dice los gastos y de dónde saco yo la pasta al mes, ¿sabes? Tendré que subirlo de rango. Gana 5 misiones para subir este nivel. Supongo será eso. ¿Necesitamos 2D? ¿Qué es eso, tío? Eso no lo tenemos ni investigado. Aviadores. Vale. Vamos a necesitar más expertos en comunicaciones, por si acaso. Así es que vamos a coger alguno que esté con inteligencia o algo. Este ya va para la clínica. Papapam, papapam, papapam. Tú eres de fuerza. ¿Alguno quiere inteligencia? Tú. Ya es experto en comunicaciones. Por ejemplo, tú. Ah, ya está. Expertos en comunicaciones. Vale. Vamos a ver. Tenemos que investigar lo de los aviadores. Aquí ya está. Costaba 450 de inteligencia. Perfecto. Y lo de los aviadores es un edificio muy chuli. A ver. Los espiáneos los he puesto porque... ¿Por qué, sabes? Bueno, a lo mejor... Vale. Vamos a mandar... A ver, para los espías son inteligencia... Y velocidad. Hostia, fantasia. Pero si es que no... 1200 que formamos al día. Los de estos... Vale, vamos a ver. Tenemos que reclutar a más gente, tío. Me guste o no. Un poco igual. Este mismo... Gaf aumenta que te he puesto la probabilidad de lesionarse o de otra misión. Joder. Y esta es... Ojo de halcón. Su precisión mejora. Antigón, siendo más rápida. Vamos a pillar a esta. Te vamos a poner en... Ah, no. Tiene que ser fuerza. Para los aviadores son fuerza... Y velocidad. Vale, ¿dónde estás, tío? Entrando tú por aquí. ¿Es la que acabamos de contratar? Puede ser. Vete a la inteligencia. Bueno, vete a la velocidad por ahora. Ya lo sé que eres buena para la inteligencia y tal, pero... A ver, alguno de los de fuerza, que sé que los tengo. Así, un edificio clínica de fisioterapia para empezar. Tengo que asignarlo. Ok, 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 ok. Lo tengo que asignar a mano. Hostia puta, tío. Vale. Reclutar no. Ahora mismo no. Aquí, personajes. Los puedes... A ver, ¿esto qué es? ¿Para seleccionarlo por fuerza o algo así? Tengo tres de estos... Este tiene fuerza y este es experto en comunicaciones, ¿no? Pero estos son los... Lista de soldados. Aquí hay una cosa que no entiendo. Ah, soldados, rasoldados. Estos son los que no están subidos. Mira, fuerza. Y hasta te tenemos que poner en... Tú ya puedes ser asignado al aviador. Mi objetivo. Ahí te vas. Al aviador. Oh, llegó especializado. Aceptamos. Sí, sí, señor. Un kidoki. Más. Resolados, raso. De 100 en precisión. No me sirve. Este está a tope de fuerza. Aviador. Vale, este está. A tope de fuerza. Tú... Ah, que este está lesionado. Joder. Este es de los inteligentes. Es que me faltan soldados rasos, tíos. Tengo que pillar a otro, macho. Vaya ruina. Este es perfecto para lo que queremos. Vete... Hacer... Bueno, pues fuerza primero. A ver si se puede para allá. Tengo entrenamiento no definido. Cómo que no. Miento de fuerza, cómone. Si ya no mejorará el rendimiento de la especie. Cómo que no. Cómo que no. Ah, porque ya está... Pero tú ya eres el aviador. ¿Por qué no...? ¿Nas hay edificios? ¿Cómo que no? No entiendo nada, tío. Si este tiene... Ya la fuerza. Y esto... No entiendo por qué está ahí parado. La inteligencia. Pero ¿por qué está subiendo la inteligencia? Yo no te asigno a la puta inteligencia, tío. El nocturno tendría que estar currando ahora, ¿vale? Ah, bueno, que ya lo tengo. Que está haciendo lo que le sale de la polla. Vale, me creí que tendría que estar aquí en el... En el de aviador. Ah, no, que he puesto el de especialista, el de espía. Porque me he equivocado, ¿no? Muy bien. Me he equivocado hábilmente. Bueno, pues construye ya el otro. Que total, me da igual. Lo tengo que poner igual. Aviador. Uy, este es más grande. Ojo, eh. Pues te vamos a poner aquí, entonces. Ahora sí, ¿no? Aviador. Ahora sí. Muchos cosas de aviador. Y este no le llega a la luz. Vale, no pasa nada. O sea, ponerle energía, energía, energía. Hasta ahí está bien. Ok. 1925 de gastos fijos, tío. Tenemos 20 de 100. Esta que le pasa a este soldado raso que tiene 51 de velocidad, no es uno que siga aquí. Roger dead. Y luego tengo que mandarle a la fuerza. Inteligencia, este de velocidad, este es el de fuerza. Realmente también va bien. Vale, vale, vale. Ahora vamos a pasar a la velocidad. Tío, es que voy a... Tiene que haber una manera, supongo más adelante lo desblocaremos, que será empezar a tener más ingreso pasivo de este, ¿sabes? Oh, wow, wow. ¿Qué haces? El aviador, hostia. Vale, bueno, con todas ya, la velocidad normal también va rápido que te cagas. Qué vomitona. Me gusta. Recuerda mucho al Evil Genius, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. ¿Qué pasa? Esto necesita medicinas. Hostia, necesitamos el almacén de medicinas, se me había olvidado. Podemos ponérselo aquí, que no está muy lejos. A ver, almacén de medicinas. Sete. ¿Qué rastro aquí? Y me das, por favor, comprar. Hostia, son caras las medicinas, ¿eh? De huevos. Vale. Este ya está a tope de fuerza. Venga, te vamos a cambiar, ¿eh? Al de velocidad. Corre, corre, corre. Vaya, hombre. Pues me sigue... Tiene mucho hambre. Sofía, Ortiz. ¿Por qué no va a comer? Ya va a comer. Sofía, Ortiz. Ya va a comer, Sofía. ¿Y aquí pasa? A que no hay nadie currando ahora de este turno. Bueno, yo... Y me voy a contratar a otro mantenimiento por la cara ahora, porque sí, porque patata, ¿sabes? Me voy a arruinar. Solo para que no me dé la señal esa. A ver. Están en precisión. Y esta está... Este ya está. Ya se le puede asignar. Definir objetivo. Aviador. Especializamos. Aceptamos. ¡Yes, sir! Así me gusta. Respeto, coño. Vale, vamos a hacer la misión. ¿Debes seleccionar? Vale, voy, voy. Bueno, es que este... Que siempre se enferma. Vale. ¿Esta es la quinta misión que hago? Ya no lo sé. Pero en cinco misiones subimos de rango, ¿no? ¿No? ¿En cinco misiones? No. Ya las hemos subido, tío. ¿Ya somos de rango 2 o qué? Hmm... Bueno. Me falta dinero importante, ¿eh? Me falta un dinero importante, tío. Tenemos un déficit importantísimo. Déjame ver qué más edificios tenemos por aquí. Esto es todo el entrenamiento y tal, que poco a poco vamos ahí. Salud. Ahora mismo me voy a poner más. Lo de las defensas tiene que molar mucho, pero ahora mismo no podemos. Entrenamiento... Entretenimiento, perdón. Aumenta la moral, todo lo que queráis. Decorativos. No, no. No hay un edificio en plan que pongas para ganar dinero. Yo creo que eso tendrá que ser más adelante después de las misiones o... A ver. Esencial, casas particulares, no sé qué, barracones más grandes, cantinas tier 2. Entrenamiento, es logística, nada. Los almacenes más tochos. Un poco de investigación. Tiene 3 y cuántos, ¿no? ¿Cuántos tienes de 1? Vale, vale. Está bien explicado. Acción de combustible sin suministros. No puede ser, ¿eh? Que si no, no va a funcionar nada, tío. Sin chispa no funciona nada. Está casi hecho este. También, bueno, estamos gastando mucho dinero, pero luego me imagino que como los vamos a tener, si no se me mueren, pues es una misión, otra, otra. Entonces empieza a entrar dinero más rápido. Entiendo yo. Vale. ¿Echo? Perfecto. Ok, 6.000 completados, ok. Anda, mira, estoy en positivo. Espera, ¿por qué estoy en positivo? Tengo que... Esto es un aldeano. Bueno, tengo que cortar. Tengo que cortar flores. Tengo que... Están con la poppy flower esta, ¿eh? Disculpa a mi amigo. Es terrible. Jantin lo ha convertido en esto, en un zombi apático. Nos está obligando a cortar todas las flores del país. Todas. Tiene una idea de... La amapola para sacar la heroína, ¿eh? Tienes idea de cuántas flores hay repartidas en los bosques de esto. Es una tal imposible. La gente se está volviendo loca. Estamos muy agobiados. Y todo porque, al parecer, su señoría tiene la alergia al polen y le molesta estornudar. Jantin nos odia. Odia este lugar y quiere hacer méritos para que Dragán le mande a otra parte. ¿A quién le contradice la manda? Lo manda al centro de reeducación, donde se transforman en zombies. Como a mi amigo Phil. Pobre Phil. Al menos ha encontrado un oficio. Es el mejor jardinero del barrio. ¿Verdad, Phil? Cortar. Tienes que detener a Jantin. De lo contrario, pronto todos seremos zombies complacientes. Qué terrible, Justin Roosevelt. Tenemos que desbaratar sus planes antes de que termine con el libre pensamiento de la población. Intentar influir sobre la conciencia de la gente metiéndoles en campos de malvado y cruel. Se nota que es una única forma de detener a alguien a su lado. Sigamos avanzando hasta Great Land. Y detengamos esta locura. ¿Qué? Ya hemos avanzado bastante. Ah, ¿podemos elegir esta o esta? Esta la podemos hacer ya. Vamos a hacer esta. Subió, pero ahora estamos en positivo, tío. Ahí va mi vieja, tío. ¿Por qué es eso? Estos son los préstamos que voy a intentar no pedirlo. Recibo dinero y... De cuatro días. Nada, nada. ¿Cómo podemos hacer esta? Vamos a hacerla. ¿Por qué solo puedo poner uno? Todo tiene que terminar su descanso post-misión antes de volar a una nueva misión. Vale, nos falta otro de estos. Vamos a irlo entrenando. Tenemos que esperar un poquito más. Está bien pensar que lo hagan así. Comprar. Esto tendría que haber una movida de autocomprar o algo así, pero bueno. Está bien que no sea así porque así sabes en qué te estás gastando el dinero. No sería mucho más complicado de saber en qué te lo estás gastando. Vale, necesitamos otro más. Otro de estos. A ver. Que sea bueno en velocidad. Claro que todos los que han hecho velocidad los he mandado a ser aviadores. Este es el cocinero. El cocinero no lo voy a quitar. Vamos a ver. Aquí les podemos reclutar. De 11, 24, 24, 28. Este. Venga. Venga, vete a velocidad, please. No, no. La velocidad. Ahí va. Ok. ¿Y esto cuánto tarda en recuperarse? Es que es lo que no sé. ¿Dónde? ¿Cómo le puedo ver ya a este tío? A ver. No, a ver si aquí en tu caso. Este sé que se está... Está recuperándose. Alguna barrita de descanso de post-misión. Vale. Debo volver a normalizar una vez que se termine el periodo de descanso. Y le pongo de día que pasa. No, no, no. Lo voy a dejar descansando como estaba. Pues a la velocidad, venga. ¿Y qué pasa? ¿Que no hay qué? Ahora mismo no hay personal trabajando en el edificio. Ah, porque este está de noche. Pero yo no tengo para pagar ahora otro. Que descanse. Ok. ¿Y este qué le pasa? Pues ya tiene, ¿no? Simplemente se lo tienen que traer. También tiene los suyos. Trabajar sin stock, sin suministros. Ahora. Yes, sir. Vale. De 41. Significa objetivo de entrenamiento no definido. ¿Pero cómo que no? ¿De hecho qué velocidad? Significa objetivo. Este. Ah, vale. Ah, ya lo he entendido. O sea, tú le defines el entrenamiento desde aquí y cuando llegue automáticamente va para allá. O por lo menos él sabe que se tiene que entrenar. Vale, vale, vale. Claro, claro. Por si son dos cosas, se entrena una cosa y cuando termine se va a entrenar la otra. Tiene puto sentido. Vale, mucho mejor así. Eso me da igual. Aquí nadie. No voy a meter a nadie ahora mismo. Esta se va, no sé por qué. Cansado de esperar. Se marche. ¿Ya ha terminado de descansar el power ese, parece ser? Sí, ya lo podemos mandar. Vamos a hacer esta, pues. Ah, no. Joder. ¿Dónde estaba? No estaba descansando el tío este. Tiene una lesión. Tiene una lesión muscular este tío. Joder, macho, de verdad. Para acá. Igual tener dos médicos... Es que valen muchos dineros, tío. Ahora voy a contratar a otro médico. Lo van a tardar mucho y se va a parar todo, mucho, tío. Tío, sí, venga. La médica. Contratar. Eh. Okidoki. Y todavía no voy a meter a otro ni de coña. Más comida. Eh. Ya estamos en negativo otra vez, macho, eh. Qué ruina. Objetivo de entrenamiento. A ti te vamos a entrenar para que seas... Así ya estás. Para que seas... Es que me da un poco igual. Vete a estudiar esto ahora, eh. Si estudias otras capacidades. ¿Qué le pasa? Puede que el personaje tiene lo suficiente libre para ahorrar el... Sí, hombre, sí. Esto está puesto automáticos. Así es que... Está bien. Está bien. Tengo que esperar. Este sigue aquí curándose. Mira la rehabilitación. Esta tiene horario nocturno y este tiene horario... No, 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 no. Uno tiene que ser de día. Sí, sir. Tú tienes que ser de día. Lo siento, tía. A ver, márchate. Uno por la noche y otro por el día. Diez investigaciones disponibles. Vamos a hacer el de los tanques. Porque tiene pinta que dentro de nada. Y luego subir de nivel yo creo que todavía no. Esto que era. Defensas. Vamos a este. No va a reclutar a nadie más. Pues ya estamos en déficit. Otra puñetera, ¿eh? Vale. Vamos a definir objetivo. Vas a ser de estos que te necesitamos ya. Especializar. Aceptamos. Y ya lo tendríamos para hacer esta también. Vale. Esta es la mejor. Ganad. All right. Ahí vais. Ganad dinero. Ganad dinero. Pues ni tan mal. Tun, 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 tun. Tengo, joder. Podemos tener hasta 100 aquí. Y esto de subir de round. No sé qué me van a dar. Ganar cuatro misiones más para subir de nivel. ¿El tema es eso o qué? Me gustaría saber el tema. El desglose de dineros. Eso sí que me gustaría ver lo mejor. Ventana de economía. Espérate, que yo soy su normal. Ingresos totales. Tres territorios, 7.500 por día. Vale. Tres territorios liberados. Es eso los ingresos, tío. Ok. A ver. Uno, dos y tres. Claro. Hacemos ahora. Ahora vamos a ganar más pasta porque tenemos dos casi ya hechos. Este a lo mejor ya lo podemos hacer también. Ahora sí. Este que es mejor. Tu visión no puede convertir. Todos los helipuertos están en uso. Ok. Podría tener otro helipuerto más si quiero. No lo voy a meter, pero... Queda el 58%. Pero dan ganas, eh. Y si lo meto, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale al helipuerto? Hostia, ¿dónde estaba esto? No me acuerdo. ¿Dónde estaba, tío? Ah, el helipuerto. Lo voy a meter. Son 4.500, pero no me importa. Vale, entonces ya sí que puedo mandar... Esto es bueno. Un poco tarde ahora, mierda. Ya justo había terminado la otra. Más dinámicos. Vuelven todos. That's good. Verify victory. A ver, pues si me han echido al territorio, ¿por qué no me lo están dando? ¿Qué son? ¿Como pequeñas provincias o algo así? Tío. Es el tema, pero yo como lo sé. A lo mejor son las dos, ¿no? No sé. Misión disponible. ¿Dónde? Ahora esta. Me faltan pistoleros. Tío, pistoleiros. Tengo un año ocupado. Tanques no lo he hecho, ¿veis? Pilotos de tanques. Sabía yo que tenía que investigar eso. Vale, vamos a ver. Especialización de piloto de tanques. Ok. Venga, guay. La misma con munición. All right. Lo tenemos aquí al lado. Eh... Tengo que tener más reclutas dentro de nada. Yo no tenía seguro Brainwalker sin energía. Ah, vale, vale. Tendremos que tener en algún lugar. Sí, a ver. Déjame ver. No, reclutar no. Déjame ver la lista esta. ¿Esto que está? XP. Soldados con objetivo de entrenamiento. Concon. Vale, a ver. Dame dineros. Ok. Ah, sí. Vamos mucho más rápido. Ya tenemos otras. ¿Ves que...? Ah, misión disponible de tres de mantenimiento. Bueno, vamos a mandar a uno. Tanto reventado de sueño, pero vas a ir tú. Pero ya. Ah, Fargo. Estaba súper rápido. Me pide dos espías. No tenemos ninguno. Mira, hay ninchis. Mira, ya estamos en positivo otra vez. Eldia. Eldia. Vale, gente. Yo creo que este es un buen momento, ¿vale? Para dejarlo. Continuaremos dentro de poquito. Ahora sí. Estamos ampliando el mapa. Va mucho mejor. Ya empezamos a ganar más dinero. También. Y ya tenemos prácticamente todas las especializaciones hechas. Nos falta... Bueno, el tanque. Tenemos que empezar a especializar... Tenemos montado también el de espías. O sea, tenemos que especializarlos a los currelos. Currelos, pero... Pues está bien, gente. Un besito para todos. Muchísimas gracias por acompañarme dentro de un poquito. Nos volveremos a ver, gente. Bye, bye, bye. 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 Siempre jugando. Siempre en lutez. Con el esto. Con el esto. No quiero crecer. 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 Gracias.